Música Oye, oye, ¿te gusta mi nuevo reloj? ¿Cómo que bonito? Todo me parece bonito Oigan, en verdad no tienen una idea de cuánto las amo No soy Yuya, pero les mando muchos besitos de amor Música Güey, pero no entiendo, ¿quién es mi novia? Güey, tu novia es... No, güey, no, duérmete Estoy aquí con Germán en Cinemex, vean esto Güey, 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 güey... Aaaaaaahhhh Tsunami drop Música Jóvenes, abran su libro en la página 59 por favor Pues cuando se te acaban las ideas, esa es bien fácil hablar así, naco, acá el king es otro Güey, ya llegaron por mí Shut up Güey, cronos, no sirve el radio, güey No hay peda, güey No hay peda, güey Smack Cap Grabe Jajajaja ¡Aaah! Maestra, aquí está mi tarea ¿Qué es esto, Juanito? A esto le hace falta presentación Ah, perdón, mis Con ustedes la tarea Mi amor, ven a mi casa Mi amor, ven a mi casa No, Renata, estoy súper cansado Tengo casa sola No, no, no estoy chingando, no te voy a dar Mamá, no me ha servido mi sopa Mamá, no tengo sopa Que no tengo sopa Ay, si serán burras, chamacas, todavía no les... Hijo, ¿reprobaste matemáticas? Sí, ma, yolo ¿Cómo que yolo? Sí, ma, yolo de tristeza Bicho chino, eres un des... Hola, síganme en Twitter Con Instagram ¿Qué es esta contrapción aquí? Ok, no, sorry, sorry, no está sucediendo A petición de ustedes, un vine mezclando ¡Es mí, Mario! Oye, Isabela, te amo ¡Cállate, puto! Look like Michael Jackson Mamá, mi novia me cortó Eso te pasa por hacer descanso Ya te dije ponte algo en esas patas Y no me haces ca... Hijo, me dijo un pajarito que te estás drogando No más, la que se está drogando Es otra que habla con pajaritos Esto es un baño, esto es un rap improvisado Me tomé un globo de Elio, sí Mamá, mamá, en la escuela me dicen despiste Ni yo, yo no soy tu mamá y esta no es tu casa, puto Ah, yo soy bien rockero Ah, qué padre, ¿y cuál es tu grupo favorito? Ah, no, joven, yo solo vendo rocas afuera de Teotihuac Como cuando tu papá te peinaba de chiquito Ay, cállate que no te mueva Eres fan de Mario si todos es van, ya viste No hay nada mejor en el mundo que las Bautisters Las amo Mamá, alguien se comió mi sopa Y la mía También la mía Ay, si serán pendejos, todavía ni les sirvo, chamaca ¡Ya somos 100 mil seguidores! Niño milanesa, niño milanesa Niño milanesa, niño milanesa Otra vez viendo porno, jovencito No más, son mis amigas de Facebook Ay, hoy en día las niñas han sido santísimo de mi vida ¡Muletas, car! Yo creo que ya mejor me voy a ir a dormir ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! ¡En fin! ¡Woo! Soy Mathew Espinosa Y soy Mario Bautista Y juntos somos... Dina Murita Yo por México, contagio la fiebre mundialista Hoy no me quiero peinar Mucho mejor Chicos, el día de hoy vamos a ver una película A huevo Aquí está el cuestionero que van a responder con base a la película No mames ¿Qué es esto de poner en modo avión? A ver No, espera, 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 espera Hola, disculpa, quería hacerte una entrevista ¿Qué se siente andarle cagando a todo el mundo? Díganme si no es lo más bonito que han visto en su vida Ay, sí, 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 sí Este soy yo cuando no encuentro mi celular Estoy aquí en Guanajuato y mis novias son lo mejor Oye, ¿tendrás una pluma que me prestes? Sí, nada más cuida la que es nueva Gracias Toma, gracias Sí, de na... Neta Ma, ya me voy, voy al cine con mi novia Vas a ver la del Hobbit, ¿verdad? Esa película todavía no sale Pues tú tampoco, pendejo Hijo, ya va a ser Navidad ¿Eso qué? Tienes razón Entonces a ver qué hago con esto ¿Qué significa esto, jovencito? Ah, pero a todos les fue mal Mira, cabrón, tu única obligación es estudiar, pendejo Como cuando ahí visitas en tu casa a tu mamá Ay, se les ofrece algo más de comer Cuando estás solo Ahorita me estás chingando y ahí sería la leche Hijo, tu flojera te va a llevar a lo peor Bueno, por lo menos me va a llevar y no tengo que ir Señora, tenemos a su hijo Ok Lo vamos a descuartizar Ok Le vamos a quitar el suéter Ahorita van a ver, hijos de su Michael Jackson be like My life never be the same Che, che, yo también Che, che Ok Che ¿Qué sí? Muy bien, jóvenes Su profesor no vino, así que tienen clase libre Vamos a intentar algo Pon tu dedo en medio y haz así Hola alumno ¿Cómo estás, pendeja? Valeria, la dirección Muchísimas pito, pendeja Como cuando a todos en la clase se les olvida la tarea No, culpes a la noche No, culpes a la playa Bueno, como veo que todos están hablando al parecer ya acabaron, ¿verdad? Mis ladillas pendejadas, acabamos de empezar A ver, ¿alguien sabe la respuesta? Yo, profe, yo, 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 profe, profe Mario Oye, güey, ¿cómo te llamas? Hall of Duty, Tony Hawk, Guitar Hero ¿Tú? Mario Como el del juego Y es maca No, mami Si puedes, Mario No puedo Si puedes No puedo Hazlo Ok Oh, qué difícil Wey, ¿qué hay este fin? No hay nada ¡Estás castigando, jovencito! Wey, Estefin se viene con todo Hay ocho fiestas Tres con alberca Dos con inflable Gracias por los 300,000 seguidores Haré más vibes Y cada vez mejores Para ustedes, mis amores Siempre que mi crush me habla Hola Mario, no te quiero, amor Hijito, ¿cuándo entregan tus calificaciones? Ya mejor agarra una chingada Y 10 millonarias Voy a abrir un restaurante que se llame No sé, tú elige Para que cuando alguien le pregunte a su novio ¿A dónde quieres ir a comer, amor? No sé, tú elige Y vayan a mi restaurante Mira lo que acabo de descubrir Acá hay una personita No necesitas uno Déjalo salir No necesitas una personita No necesitas una personita No necesitas una personita A ver hijo, ¿por qué todas tus cosas están en el suelo? Se llama ley de gravedad, ma Otra vez haciendo vines Ah, ya vete a la T Hola, mis amores ¿Mario? ¿Neta? ¿Qué pi... ¿Qué le dijo un alien a otro alien? ¿Y qué le contestó? Habla bien, pendejo Me encanta la aplicación de Vine Lo único que no me gusta Es que los videos duran muy poco Entonces cada vez que va avanzando el video Tienes que hablar más rápido Porque si no ya no te da tiempo Como cuando hay una visita en tu casa Y rompes algo Sí, mi vida, no te preocupes Cuando estás solo ¿Qué pasa, hijo de chico? Profe, una duda ¿Qué es bullying? A ver chavos Ponga la atención a este pobre pendejo A ver, ¿qué quieres decir? No oye nada ¿Qué significa esto, jovencito? No grites No me digas que no grites Porque grito más Tranquila ¡Ahorita basta, me dijo nada! Mamá Si alguna vez mi vida llega a depender de una máquina Desconéctala No, el móvil Sí, el móvil, mamá No, bien, no ¿Quieres un chiquito? No, estoy bien Una pastillita Mamá Cállate ¡Un cepillo de diente! Tortillas Tortillas Frijoles Frigjolis Tortillas, frijoles, pastor Yeah, Taco Bell ¡Feliz Navidad! Amigo Feliz Navidad Gracias Ma, ya me voy a la fiesta ¡Ordena tu cuarto y no sales! A ver, voy a intentar esto ¡Oh, funcionó! Este eres tú acabando los exámenes finales Lo más importante Hashtag Bautistas Es imposible Dijo el orgullo Es arriesgado Dijo la experiencia Eso te pasa por pendejo Dijo mi mamá Oye, güey ¿Te gusta mi nuevo reloj? ¡Bonito! ¡Qué bonito! ¡Todo me parece bonito! ¡Todo me parece bonito! Oigan, en verdad no tienen una idea de cuánto las amo No soy Yuya, pero les mando muchos besitos de amor Güey, pero no entiendo ¿Quién es mi novia? Güey, tu novia es... No, güey, no, duérmete Estoy aquí con Germán en Cinemex Vean esto ¡Volá, güey, güey! ¡Volá, güey! Jóvenes, abran su libro en la página 59, por favor Pues cuando se te acaban las ideas Esa es bien fácil Hablar así, naco Acá el King es otro We had a very dare Darrison Let's go We had the pet Güey, ya llegaron por mí Shut up Wey, cronos, no sirve el radio, güey No hay peda, güey Same Food Ooh Friends with the monster That's under my bed Get along with the voices Mrlaws No haye ¿Por qué pones eso, güey? Suave Como saludos a la gente normal Hey, hola A tu crush Es MacCab Maestra, aquí está mi tarea ¿Qué es esto, Juanito? A esto le hace falta presentación Ah, perdón, mis Con ustedes la tarea Mi amor, ven a mi casa No, Renata, estoy súper cansado Tengo casa sola Por fin No, no, no estoy chingando, no te voy a dar Mamá, no me has servido mi sopa Mamá, no tengo sopa Que no tengo sopa Ay, si serán burras, chamacas Todavía no les he Hijo, ¿reprobaste matemáticas? Sí, ma, YOLO ¿Cómo que YOLO? Sí, ma, YOLO de tristeza Bicho chino, eres un des... Hola, síganme en Twitter con Instagram ¿Qué es esta contrapción aquí? Ok, no, es lo que pasa No pasa A petición de ustedes, un baile mezclando Es mí, Mario Oye, Isabela, te amo Oye, Isabela, te amo Eso te pasa por el dar descanso Ya te dije, ponte algo en esas patas Y no me haces ca... Hijo, me dijo pajarito que te estás drogando No, mamá, la que se está drogando Es la otra que habla con pajaritos Esto es un baño, esto es un rap improvisado Me tomé un globo de Elio Sí, 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 sí Mamá, mamá, en la escuela me dicen despiste Ni yo, yo no soy tu mamá y esta no es tu casa Puto Ah, yo soy bien rockero Ah, qué padre, ¿cuál es tu grupo favorito? Ah, no, joven, yo solo vendo rocas afuera de Teotihuacan Como cuando tu papá te peinaba de chiquito Ay, cállate que no te mueva Eres fan de Mario si todos es Vanja Visten No hay nada mejor en el mundo que las Bautisters Las amo Mal, ya se comió mi sopa Y la mía También la mía Ay, si serán pendejos, todavía ni les sirvo, chamaco Ya somos 100 mil seguidores Niño milanesa, niño milanesa Niño milanesa, niño milanesa Otra vez viendo porno, jovencito No más, son mis amigas de Facebook Ay, hoy en día las niñas han sido santísimas de mi vida ¡Muletas, cabrón! Yo creo que ya mejor me voy a ir a dormir Yo soy Mathew Espinosa Y yo soy Mario Bautista Y juntos somos Dina Marieta Yo por México, contagio de la fiebre mundialista No, 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 no Hoy no me quiero peinar Mucho mejor Chicos, el día de hoy vamos a ver una película A huevo Aquí está el cuestionero que van a responder con base a la película No mandes ¿Qué es esto de poner en modo avión? A ver ¡No, espera! ¡Espera! 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 Hola, disculpa, quería hacerte una entrevista Es decir, de andarle cagando a todo el mundo Díganme si no es lo más bonito que han visto en su vida ¡Ay, sí, sí, sí! Este soy yo cuando no encuentro mi celular Estoy aquí en Guanajuato y mis novias son lo mejor Oye, ¿tendrás una pluma que me prestes? Sí, nada más cuida la que es nueva Gracias Toma, gracias Sí, de na... Neta Ma, ya me voy, voy al cine con mi novia Vas a ver la del Hobbit, ¿verdad? Esa película todavía no sale ¡Pues tú tampoco, pendejo! Hijo, ya va a ser Navidad ¿Eso qué? Tienes razón Entonces a ver qué hago con esto ¿Qué significa esto, jovencito? Ah, pero a todos les fue mal Mira, cabrón, tu única obligación es estudiar, pendejo Como cuando ahí visitas en tu casa a tu mamá Ay, se les ofrece algo más de comer Cuando estás solo Ahorita me estés chingando y ahí sería la leche Hijo, tu flojera te va a llevar a lo peor Bueno, por lo menos me va a llevar y no tengo que ir No, por lo menos me va a llevar a lo peor